Que lo escuche todo el mundo en 3, 2, 1, 5 Hijo de tu puta madre pana, para la otra tu sabes que tengo la jugada Soy como fuego, conocí una Rihanna, pero me sentí Chris Brown y le desmadré la cara Pero, pero, le dan bien culero Yo soy el certero, si soy más rap Si me dicen eres Joker, digo, chido Esto es entretenido Pasé de lo vulgar para ser más extrovertido A ver si eres de esa nos vamos con las fresonas Que también soy chistosito, también me sé hacer bromas Dile a los Rich Vagos que estas me impresionan Donde mandaron a ser estas malditas lonas A que Rich Vagos por favor Mándenme una nueva porque no le gustó a este cabrón Pero a tu empresa también le pido un favor Que puedo con su camisa de bolsa de Tucci Pop Les voy a explicar hermano por si ahorita se complica A los Vagos ricos porque si tienen rimas tan ricas Yo necesito una de esas rimas tan bonitas Para tapar el bochito de Luisito Comunica ¿A poco te llevas con él? ¿Le hablas? De vez en cuando se ven, son carnales Te invita a comer, a beber, a fumar O nada más lo topas a él Ay, bueno si a esas tú te ojeras ¿A poco si bien cabrón? Con bota de eljera Ay, yo creo que la exagera Lo vi en dos videos y le mandó una playera Y me queda bien verga Que muchos estos quieren ponerle los huesos al muro Y les falta calcio Te vas a callar en serio Hoy vi que voy a matarte y no lo hago por money Estás en los huesos homie El hip hop está en los huesos Y este punto tiene osteoporosis Y este punto tiene osteoporosis ¿Qué pasa? Trato de sacar líneas sabio No es sabio meterte con lobo a este pario Porque sé bien cómo se vive en el barrio Y voy a beber tu sangre y lo haré desde tu cráneo Ay, Dios Improviso en este Jale Cada que lo pongo juro que estos no son rivales Soy el depredador de las instrumentales Así que vine a coleccionar espinas dorsales Trato de improvisar Besos tan buenos que yo pongo otra vez Y creo que el potencia ya se está quedando a los huesos Un poco de sobra para mis abuesos No se vale mano negra frente al Ku Klux Klan Frente al Ku Klux Klan Pero si yo lo derroto ¿Ves esas manos? Pues te parto el escroto Pensabas que me matabas, tonto Pues los muertos eras tú La película, los otros Que no me ganas, no tienes ese nivel Perdóname, pero al Joyker yo ya le gané Y al estigma ni se diga Ya le gané también Hoy vivo entre mis sombras Me siento Dorian Grace Por favor es demasiado grande el rapper Y termina siendo la Anastasia de Christian Grey Al Joyker ya le gané Ya vimos Con las manos en el papel ¿Qué respuesta que te meto? Por favor es una falta de respeto Ahora mismo al fluir Y a mí se hasta pusieron la máquina de escribir La máquina de escribir Pero este no me mata No se puede haber monarcas en este terreno nacional Oye Jack tampoco se puede andar con menores de edad Mira, mira Eso es de legalidad Ay conociste el amor Y también la infidelidad ¿Y cómo va? ¿Cómo te cae? Ponte a bailar Dile que nada te importa Pero después de la entrevista Tú vas a llorar Ya lo han visto como es parado de culo en las entrevistas Para ser mejor persona Eso es la mejor artista Así que mira ¿Dónde está tu patrocinio? ¿Dónde? ¿Qué pasó con el eco? Ya no está el rino ¿Qué? Yo estoy viajando Viviendo de mi sueño Él bebiendo playeras Viviendo de mi diseño Y cuando quieras te enseño Cómo es que te mata Cómo asesino ya te lo percata ¿Eso te duele? Amigo Yo me río Presumes que me diste un coche Que vale lo que las llantas del mío Así que va Te mando a Colombia de verdad Este rap Que te va Cómo va Ya nuclear Me estoy pasando de verga demasiado con el Jack Le meto goles y ni se defiende Parezco guiñac Última Última Pero si ya lo maté Cómo es que viene asesino para bajarte Mira cómo te ve Cómo puedes hacer Inventarle a tu madre enfermedades Es más Cómo puedes inventar Que tan siquiera tú tienes madre Oh Ruido, ruido, ruido Oh, sí Come on Come on Come on Pon esa mano en el aire ¿Cómo es? ¿Cómo es? RC en 3, 2, 1 ¡Pato en la city, bichis! Te pito como Da Vinci Si te mando hasta Cincinnati Joder, te es difícil A mí no me gana nadie Ni siquiera un pisis Voy como este Pepsi Mandando lata Con mi grafitis Yo te pinto demasiado esa Y se me pone delante Andante duro con la jeta Bestia de occidente Yo soy como el titán bestia Vas a parecer riñón Por cómo te lleno de piedras A la verga El RC es el que ha llegado A 12 meses los ato A 12 meses matado Le doy de este lado Le goberto de este lado Y si vas a parecer bestia Pues te dejo fragmentado Lo siento vato Pero yo soy un cabrón La suposición Supo del cupo De mi posición Hey felicidades Pero no mames cabrón Desde que quedaste campeón No sueltas el cinturón Como un padrastro Soy el astro Yo si lo arranco El RC te va a matar De una manera fácil Le dicen el nuevo Mau Y lo creyó tan fácil Que hasta se buscó Una novia Que se llamara Nancy 10 10 Ah si, así, verdad Es el RC criticando Demasiado hacká Yo soy mejor que tú Solo que tú tienes más hype Pero tranquilo Soy Pino Y ya me volveré viral ¿Cuándo va a llegar ese día? Vigilen bien si votan Por un mal regio No vaya a ser el Samuel García Yo soy el que ya Te está matando corto Te muestro que yo nunca Te soporto El skipper me dijo Garza ¿Me vas a hacer tongo? Y yo Fosfo, fosfo Fosfo, fosfo Ay Esa rima sí es eterna Pero bueno Garza Siempre ha sido una mierda Te estoy dando las bolas No me enseñes mucha pierna No estás diciendo nada Yo lo agarro de regreso Te voy a estremecer Duro de roer el hueso Bajer Ya dame más ingresos No me basta con mi sueldito De 50 mil pesos Sueldito de 50 mil Ay no mames Neta no lo vi Nadie va a gritar esta Pero me vale verga En el micrófono Es obvio que te destroce Tú no eres un campeón Así que evita el roce ¿Saben por qué le dicen El calendario Maya este poser? Porque su última fecha La tuvo en el 2012 Yo puedo hacer De las tragedias Que se vuelvan risas Tú te veo con la cara seria Es porque todos te pisan Si lo piensas bien Todos véanme la cara Pase lo que pase ¿Quién me borra esta sonrisa? ¿Y si te la borro De un putazo ¿Qué mijo? ¿Cómo ven este cabrón? ¿Se siente el chido? Que lobo este parió ¿Quién me borra esta sonrisa? ¿Este niño? Pues vámonos sobres Lobo hay que rifarnos Tu primer tiro Si me pego un putazo Este vato desagradable Suena como muñeca inflable Pero ponte bien verga Que si el lobo se despierta Y un putazo te regresa Al útero de tu puta madre muerta Rimo bien Y sabes este re A ti no te tiro Eres mi compa Nada en tu contra Pero en la Red Bull Nunca votas por mi Ni una ronda Voy ¿Entiendes? Llego Haciendo el estilo A todos los superos Eso lo le tiro a uno Yo a cuatro compañeros Si vas a Sateverguero Al menos hazlo con huevos Eso es como es Este es el nivel Solo llego haciéndote el estilo ¿Entiendes? Te rompo tu culo Desde cuando un youtuber Decide el futuro Se acabó Se acabó Cuando llego Tengo juego Ven a ver como si quiero Soy el único con fuego Todos ellos me quieren copiar Pero ninguno puede hacerlo Porque te juro que no les da los huevos Tú también quieres hacerlo Sobre el juego Me destruyen Me reparo Me paro Parezco lego Pero sí Sí Lo pongo demasiado De una forma que suena difícil Tú no vienes como Bill No sé que te lo dejo En la frente al estilo Krilin No tienes lyrics No tienes rhythm Rese bien Y luego te hace un remix La verdad que no eres como Bill Por la forma que te destruyo Tiras Bill Y sí 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 Esa mierda no la para Escuche bien fuerte En 3 2 Hey man Yo vengo aquí cumpliendo mi sueño Voy hablando de esto Y también de aquello Me hablas de los tatuajes Y de que las escribo Como hablos de ello No ves Tienes la tinta hasta el cuello Barras, barras No te la agarras Te vas a suicidar Como Violeta Barras Me meto jarras Arrastras Te vas y te vas Saciendo como el putro padre Carras Me desgadra Ponte la chamarra Soy como la raja Cuando te raja En caja En la caja Soy la cuja En el paja Maltratando al clase Baja En la base Se encaja Yo soy un manhaz Mira como ya te aja La baraja Soy el as El asesino Desde el compás El que te descansa En paz Desde los reyes La paz Mira como trae En la base Yo soy el que es súper sónico Siguiente fase Yo soy un diabólico Así es como se hace Y como DJ sónico Disparos en la base 9, 8, 7 Siente el flow Que va caliente Que no Quieren que represente No te sientes mal Pediste contra el Vasco El tiempo Ya te metí la verga ¿Quieres que siga la verguiza? Te lo pregunto Porque soy el comandante En la tarima Tú eres un comandante Tú eres como Disney En el combate Lo mejor de ti Se quedó en el parque Ahora se llama el pote Este joto al arroz Le chapo pote Me paso de manchado Chapo pote Unas barras Como el chapo pote Así se hacen melodías Yo te mato a sangre fría Pote es el AKJ De esta porquería Sabía que lo iba a dejar Sin encías Dios el otro siglo La celebras en el hip hop Ya quieres que termine el ciclo Bodyback Tu cuerpito en una cifla Última No es última Soy el ultimátum Porque mato a este vato Comenzó la fiesta Ya te la pelaste No revives de esta Tiempo Ruido, ruido, ruido Para Garza AMF Hora del duelo Puto Ya saqué a Lexodia A ver si En serio que tengo mi free Free ¿Cómo te hago sufrir? Ir En serio que yo soy SMC Me dice Yu-Gi-Oh Me lo dices a mí A ver mi My Little Pony Es una ofensa por ti Soy un animal On the ground Me dejé para caer En serio que yo soy el único Que siempre tiene calidad Oye ma... Ya suban de peso Pesen más de 100 A ver si hijos de puta Aprenden a votar bien Aprenden a votar bien Como me dice Que este rapero Se nota que no tiene fluidez Es una estupidez Que no votan Están detrás de las líneas Lanzándome los tres ¿Sabes qué mierda? Es una estupidez Que tú seas campeón mundial Sin tener fluidez La verdad eso no me concuerda ¿Cómo pasamos de Veneda Esta puta mierda? Desde que tú llegaste a la final Mamón Así que no estés criticando A tu maldito campeón Cabrón Entiende No hay punto de comparación Mientras tú das el primer paso Yo acababa el maratón Tú no estabas acabando el maratón Yo acabo tu cámara En esta improvisación Para mí que tú eres un nuevo Con la lengua que me criticaste Me chupaste los huevos La verdad es que yo le brinco Yo lo mato Y le cierro ese hocico Y habla de la lengua Me parece distinto Tú tienes la lengua larga Eres uno retro 5 Claro que yo tengo la lengua larga Que el láncer a mí Siempre me llena de preguntas Porque tú estás tan lleno Que ya ni te cabe duda Pero es que se ha crecido Si yo lo parto Sabes que tengo sobres Por eso yo lo he crecido Que yo vivo con el Johnny Eso está chido Tú vives con el pyme Pero de mantenido Hijo de puta Que lo que no ves que da escuela Que quiere darme Pero le pego Sabes que le quito las escuelas En México a ti Te dimos escuela Si tanto quieres a tu país Ve a la nacional de Venezuela Hijo de perra Pero sabes que yo de parte Tú no me ganas Yo si te pego Como si estuviéramos en el parque En FMS México Y en Perú no lo notaste Porque a nadie le interesa En que FMS andes Hijo de la grandísima puta Sigo Hoy termino las audiciones Soy un sacerdote Me sobran las oraciones Que me la está pintando Me dice este MC De que estás hablando El graffiti no sabe aquí Tú no me la pintas MC Le pedimos un skinny banana Y nos trajo un banana split Por favor Que dijo este pana Que con tu hermana Me hizo un split en la banana Ahora tú te la comes Se pintó en tu raya Te la comes Solo te gritan asexuales cabrón Te gritan las rimas sexuales En tu improvisación Ese es su apoyo a este mamón Cuando no te entregan su esperanza Te entregan su compasión Wow, wow Que espectacular El rap del Ceballa Internacional Solo te gritan asexuales Me dice este carnal Sara Socas Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Le habla por el micro Yo también le hablo Desde Jalisco ¿Saben qué nos diferencia en el micro? Garza, que Sara Socas Sí sabe que existo Hoy, por favor Yo soy este cabrón Que te gana en la improvisación Sara, sabe que existe Dice este cabrón Pero Balleste no Balleste no ¿Cómo que no sabe si al puto ya le gané? Y para reafirmar lo que hice en mi carrera Que se prepare el puto Porque lo elijo en primera Yo soy este cabrón Ya llegó el de Asia A dar el tiro de gracia Ven a ver como si quiero Tengo la fragancia Cada pista que te pone Te juro que no lo captas Soy el único que viene Y te lo canta como Atlas Entiende, yo ni te doy tiro de gracia Por más que cojas borregos No tendrás la abundancia Ahora tienes que notar Lo que te traje Ajeno a lo que diga Este te juro Te hace maje Se siente Pennywise Solo se hace maje Si fuese Pennywise Se atoraría en el drenaje Estás bien gordo Baja de peso Que ni por el morbo ¿Te gusta Pennywise? No me asombro Pero ni siquiera él te diría Bésame niño gordo Yo lo monto Esto es pasión ¿Alguno le conoce una relación? Seguro no sabe Ni ponerse el condón Pobre Johnny Es tan quinto Que parece el escalón ¿Cómo de que no? En serio que yo te lo tiro todo Ven a ver como si quiero Me acomodo Es imposible Que tú me puestas Todo en la verdad Es que yo tengo mi modo Ellos me dicen Que son buenos con el man Quería doble tempo Entonces pónganse a saltar Yo tengo rap on the ground En serio, oye man Ven a ver como si quiero En esta mierda Te disparo a esta calidad Creían que Santa era el único En regalar Yo les doy en minutazos Regalo de Navidad ¡Tiempo! Jo, jo, jo Joder hijo de perro Ruido, 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 ruido Jocicón a la mierda Aquí pura contestación Ya sabes lo que pasa Cuando yo saco el cañón Sin ver los objetos Utilizo la razón Porque tú fuiste objeto Pero de humillación Pero, pero de humillación Como no puede matar Se siente bueno Pero bueno Yo lo vine a matar Que tú eres el pastor De los tacos carnal Yo soy tan pastor Que el muelas Ya quiere grabarme Junto al alemán Como pez Si yo soy el pinche campeón Tengo las frases Tengo todo Es la primavera Ese es mi cumpleaños A ver, bru Vamos a ver si está bonito Cuánto cuesta Ser un pinche gordo Chistosito Yo creo que Chingos Yo te cano Si hablamos de Hip Hop La verdad Yo ni confío en estos vatos Cada 10 segundos Me quieren poner un 4 ¿Qué es lo que te digo? Es un abismo ¿Quieres competir Con el flow más capitalino? Y te pego con el paraguas La catana del pingüino Este flow a tu intestino Mierda que lo pongo Y pesado donde camino Que no entendiste Mi flow está conocido Aunque sea uno de los juegos Mucho más desconocidos Más conocidos Yo te parto Yo si soy de los más conocidos Sobre un aparato Por eso no sirves pa' tanto Mis rimas son Nintendos Porque de cada 6 4 Puta madre wey ¿Por qué me lo pones? Si sabes las rimas Que rapper se propone Pensabas que tenías nivel Pues se acuerda que este es mi perro Y es hora de comer Pa' que quieres jugar Raperito de fiambre Todos saben que de este combate Tú te sales Eres incapaz de poder tú ganarme Porque sabes que ahora mismo Los ojos yo voy a vendarte Y si quieres aventarme directamente A tu público Tú eres estúpido Y tú no vas a agrandarme Porque este maldito Doble tempo Sabes que te va a mandar A chingar a tu madre Y te va a salpicar sangre Todavía tengo demasiadas cosas paradas Porque sabes que yo tengo La mejor continuación Y que no vas a poder hacerme nada Porque sabes que yo En el cristal le pongo Demasiado corazón Y a pesar de que tú tienes Un enorme pulmón No vas a poder hacerlo Solo como yo mi gran respiración En la que te tienes Desmocionado dispuesto A que tú me tengas A bajar de mi condición Y no vas a poder hacerme nada Porque ya sabes Que el estigo maricón Corazón de león Todo lo que tengo Nada más es para bajarte De tu podio Tengo odio A parte tengo rigor Debo hacerme un vasito de agua Porque se sabe Que este cabrón Lo voy a mandar a su oído Y su nación No me vas a poder hacer nada Este es el doble tempo Que la temporada me salió Porque sabes que Este tipo de raperos Se lo siento No vas a poder ni partirme Porque ya sabes Que potencia Te lo va a agarrar A puro doble tempo Tienes fits con Casey O tienes fits con Can Cerbero Si que Cerbero estuviera vivo Desearía que él estuviese muerto Sigue Quieres todavía más que lo tengo Porque sabes que yo tengo respiración Este tipo de raperos No me puede atajar Porque sabes que yo Lo voy a atajar despacio Es el momento De que el señor doble tempo Aprenda que los nuevos Enseñan con el ejemplo Último, último Todavía quieres que le sigas Partiendo el culo Pero para que si ya sabes Que le voy a ganar Y que yo no tengo disimulo Esta vez Doble tempos Muy duros Solo potencia Los tiene Las leyendas Quedan nulos ¡Oh! 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 Nitrosos van a quedar de ti Cuando tú veas Que reseje Chile No por cómo mete nitro Oye cabrón Siempre serás un adicto No importa cuánto te bañes Nunca vas a estar limpio Ahora amigo Yo soy el que va a matar Ando viendo Que te la pasas Genial en lo mundial Te sobra el trabajo Bueno le sobra el mau Pero se le pega tanto Que en vez del lobo Es el jack Y ahora man No necesito cabrones Que vengan a tono Han escuchado su rola Se la pasan Mintiendo el puto Como otro bobo Yo me sé tu nombre Se los digo a todos Es Pedro Siempre habla mentiras Sobre el lobo Y hoy amenazará otro Hoy nos va a decir Que también nos partirá el rostro Nunca te has peleado Puto Ya no te hagas loco El león no es como lo pintan Y el lobo tampoco Última En serio me vi Estoy levantando a la gente Cuando le pego muy duro en el ring Ya no campeoné Felicidades King Pero al menos me llevo El último MVP Se acabó Se acabó En 3, 2, 1 Hablar de esa competencia ¿Cómo te atreves? Si la verdad que te diste muy leve No fue culpa tuya Lo que pasó en God Level Hermano Fue culpa mía Por pensar que puedes Pero si con Chuty No valió la pena Con Johnny Con Dominic Perdiste con Teorema Y con nosotros dos La derrota te quema Hay un factor en común Tú eres el problema Yo soy el problema Eso sí tiene razón Eso es egocentrismo Yo soy el problema Es egocentrismo Cuando te invité No gritabas lo mismo ¿Quién me invitó? No es nada letal A mí me habló God Level Para poder participar En Chile me felicitas Aquí dices que está mal ¿Quién eres güey? Adrián en la Internacional Yo soy el Adrián Si todos saben Que este puto No se rifa Un tirón de a soldado De a soldado al peñique No vengas a darme Demasiada fuerza Con solo tu meñique Bájense de ladrillo Eso me dice Agarras el ladrillo Para sustituir tu tabique Yo con mi tabique Puedo crear un palacio Soy cacique Y si quiero hacerlo así Carnal Con mi meñique La última vez Fue que creé un volcán Todos saben Que eres un pinche Drogadicto, loco Hijo de puta, mugroso Aparte chamagoso Y tú no eres peligroso Me extraña que siendo Cocainómano Aspires a tan poco En esencia Yo puedo tener Esa reverencia En mi inocencia Aspiro a poco Porque estoy Batallando con potencia Batallas con potencia En la mínima de rima Batallas contra mí Se te baja la insulina Le estoy mostrando Huevos en la tarima Te pintaste diciendo Es harina Es harina ¡Bravo! 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 Tiene racina ¡B ¡B